El día de la asamblea de las mujeres Campesinas de Matanza Ellas esperan el balance Del último año de la gestión De las lideresas de su asociación Vamos a compartir Todos los proyectos que ha trabajado En gestión la presidenta Ella nos va a contar todo lo que ha hecho Lo que se ha logrado Hasta el momento, eso es lo que miramos Y con la tesorera, ella nos Rinde cuentas De todos los gastos Y todas las ganancias que tenemos Porque con el fondo solidario que nosotros manejamos Obtenemos ganancias Flor Alba Hace parte de la Asociación de Mujeres Campesinas de Matanza Asosimucano, impulsado Ante la necesidad de ganar un espacio Para ellas Asosimucano se formó en el año 1999 A raíz de un curso del SENA De diseño y confesión infantil Y otras señoras hicieron un curso De lácteos No era solamente Tratarse solamente del curso que hicimos Sino Como trabajar en familia Y en comunidad Y como Llegar algún día a vernos como representadas Han elegido una nueva junta directiva Por ese voto de confianza Que cada una de ustedes Estos dos años Continuar haciendo el trabajo Que hemos hecho De cuidado de territorio Cuidado de las semillas El empoderamiento de la mujer Seguir trabajando Sobre temas De proyectos productivos Pero también de formación Y capacitación Son lideresas De una de las asociaciones Más robustas Del departamento De Santander Pero no siempre fue así Antes Nosotras éramos mujeres Muy Dadas a la casa ¿Sí? No salíamos No teníamos como ese permiso Digamos que era muy tímida Me daba pena todo Me daba pena hablar Yo era algo como Somista Digámoslo así Como que solamente Entregada a mi casa Como que no me gustaba Decir Hablar Ahora ya no Tenemos como la igualdad Somos Si el hombre es importante Pues las mujeres también Si el hombre puede salir Pues las mujeres también Había un cambio Porque empezamos a A ir a capacitarnos Con la asociación Hemos tenido muchas capacitaciones Y el cambio yo Que hemos tenido Hoy en día Es bastante Ya empezamos a hacer A ser representantes A salir A participar No nos da miedo nada Ya me gusta compartir más Expresar lo que yo siento Lo que pienso Y sé que no debo callar Porque es uno de mis derechos Y eso se lo debo A sociomuncal Uno se va empoderando Porque primero Va a salir de la casa Y dejar los hijos Y todo Pues uno ya se va Con más tranquilidad Porque pues Se vuelve como un equipo En el hogar Él trabaja Yo trabajo Y los dos Apoyamos para los gastos De la casa Con la asociación Han ganado Reconocimiento Autonomía Mejorando el entorno De sus familias Y fortaleciendo Su proceso comunitario Estar asociadas Es un gran beneficio Porque no es solamente Para uno También para la familia Es como ese lugar Donde la mujer Puede llegar Y Sí como ganarse un lugar Y ser reconocida Uno solo no logra Lo que quiere Uno para Para tener las cosas Tenemos que ser asociativos Tenemos que asociarnos Para lograr lo que queremos Trabajar en comunidad Pertenecemos al grupo Las Guerreras Un nombre lo colocamos Porque Somos berracas No nos Esto Detenemos de nada Somos capaces De hacer cualquier cosa ¡Cualquier! 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 Su asociación Cumplió 26 años Una meta muy grande Que nosotros hemos tenido Así como en la asociación Que hemos querido Es Tener un lote De la asociación Que uno Para poder montar Nuestra propia oficina Uno decir Este es el lote De la asociación Tenerlo bien cultivado Con todo orgánico Hortalizas Frutas De todo Las 124 mujeres De Asusimucán Agrupadas En 10 comités Veredales Avanzan En sus proyectos Asociativos De formación Economía Campesina Y rural Y seguridad Y soberanía alimentaria Los logros Que hemos tenido Nosotras Como mujeres Socias De Asusimucán Son muchos Porque Empezamos a trabajar Con huertas ¿Sí? A poquito A poquito Bueno Y ya Fuimos Teniendo Bastante producción Y entonces Ya dijimos Vamos a Tener un Punto de venta Y iniciamos Con un Punto de venta Porque ya había Para vender Y para el consumo De nosotras La tienda Se llamó Tienda Corambiente Y hoy en día Es tienda Federación Manca Son Liderezas Campesinas Solidarias Y mujeres Echadas Para adelante Somos mujeres Unidas Guerreras Luchadoras Entonces Lo que nos Proponemos Lo logramos Tienda Tienda Gracias por ver el video.